Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy tenemos otra vez mazo del suscriptor, tenemos el mazo de Aarón Díaz, un mazo de ángeles que no lleva ángeles pero que es súper original, súper curioso y que vamos a proceder a explicar un poquito las cartas que lleva y luego pues nos echamos unas partiditas con él a ver qué tal se nos da Bueno, muchas gracias en primer lugar por haberlo enviado, me parece un mazo muy interesante, una versión muy 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 chula de este mazo y os voy a comentar que la forma fundamental de poner ángeles, porque lógicamente es un mazo de ángeles es a través y gracias a la visitación divina, este encantamiento que a todo el mundo le encanta y que cuando consigues hacerlo funcionar pues es una gozada Este mazo lo he estado probando y me está gustando muchísimo la verdad Vale, llevas visitación divina, tres copias nada más, de acuerdo, bueno nada más y nada menos porque tres o cuatro copias de esto como son redundantes, es decir, por tener más copias no hacen más habilidades o sea, la misma habilidad va a hacer, simplemente te cambia el token por un 4-4 y ya está, aunque tengas más de una copia Entonces llevas muchas copias realmente e incluso lleva una cuarta copia en el banquillo para poder buscársela con estas cuatro hadas de los deseos lo cual ya te indica que es un mazo totalmente orientado a la visitación divina Es clave, no llevas ángeles, la única forma de poner ángeles que tienes es gracias a los tokens de la visitación divina Así que también necesitas formas de poner tokens ¿Vale? Entonces, formas de poner tokens Pues primero, tienes los castillos del Valle de Arden, lo cual es bastante lógico porque es muy eficiente, o sea, no te cuesta nada es simplemente una tierra, puede entrar giradas si no tienes llanura pero normalmente una llanura vas a tener El mazo tiene mucha devoción al blanco, entonces generalmente siempre tienes una llanura y esto no te va a molestar demasiado Y luego, para poner tokens también tienes Oblitar Reverencial siguiendo con el tema del blanco y la devoción al blanco Este, por lo tanto, es tokens 1-1 como devoción al blanco La cuestión es que si tienes visitación divina son ángeles 4-4 ¿Vale? Bien, además, lleva a perla de las alas Cada vez que muere un ángel Bueno, siempre que entra un ángel bajo tu control ganas 4 vidas Por lo tanto, puedes ganar muchas vidas con esa visitación divina Pero, la gracia es que cuando muere un ángel pones un token 1-1 ¿Vale? Pero si tienes la visitación divina, lo que pones es un ángel 4-4 Y ahí entras en el círculo vicioso de los ángeles que no se acaba nunca Esa es la gracia del mazo, ¿no? Vale, tenemos más formas de buscarnos la visitación divina ¿Vale? No solamente es 3 copias de la visitación divina Hada de los deseos para el banquillo Por cierto, el banquillo lleva un poco de todo Hechizos de poner tokens como, por ejemplo, Alba de la Esperanza La Chandra a Corita de la Llama Lleva también Ashock No, este Ashock no pone tokens, perdón Este es el Ashock que dekea A Hany que pone tokens, también ganas vidas Si acaso, como os decía Lleva también Kiora por un token 8-8 Creo que es mejor el token 8-8 que el 4-4 vuela Pero bueno Y la celebración planar Y el final de gloria también ponen tokens O sea, cuando podéis ver el banquillo Tiene un montón de versatilidad Un montón de removal, ¿no? Por ejemplo, Bajas de la Guerra Purificación planar Barrio temporal Regreso a la Naturaleza Hechizo del Anciano contra Prince Walkers Básicamente, si llevas las hadas de los deseos Para buscarte visitación divina Una vez que tienes la visitación divina Puedes usar estas hadas de los deseos Para otras cosas más útiles, ¿no? Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Además, dos copias de Budor Alcanista Que cumple doble o triple función Si me acuráis Por 4 es un 3-3 vuela Pero no es lo importante Lo importante es que ayuda a buscar artefactos O encantamientos en tu mazo Como además también llevamos Cuatro copias de Fuegos de la Invención Para, lógicamente, estos mazos con costes muy altos Agradecen mucho los Fuegos de la Invención Lo vamos a ver Entonces, puedes encontrarte unos Fuegos de la Invención La visitación divina Este búho está guay Y además da Cuádruple devoción blanca Para el Oblita reverencial Y cuádruple devoción azul Y aquí es a lo que iba Para Tasa El mazo es que es súper sinérgico Todas las piezas tienen algún tipo de relación De este mazo Y eso mola muchísimo Llevas Tasa Por tanto Las cartas como esta maga Guardiana de Elite Que aún no os había comentado nada sobre ella Se vuelven mucho Mucho más interesantes El propio búho en sí El Oblita O el Caballero del Amanecer Realmente un montón de las criaturas Que llevas Son muy buenas Cuando entran en juego Bueno, su habilidad es de entrar en juego Entonces le vas a sacar partido Gracias a Tasa El Caballero del Amanecer Es un excelente removal Normalmente lo vas a hacer Sobre permanentes del oponente Pero es que destruye Cualquier permanente del oponente Que no se atierran Entonces Cualquier cosa realmente peligrosa Pues dejas un 3-3 en mesa Vale, yo tengo un 4-6 Me da igual Tu 3-3 Te he matado tu Asiok O tu Chandra O tu Teferi O lo que sea Y luego Para defenderte el mazo Lo que llevas Es un par de copias de Clarín Ensobrecedor Y un par de copias Además del acceso al banquillo Que ya hemos comentado antes La idea es aguantar un poquito Los primeros turnos Hasta que montes el chiringuito Y ganes Por último Un par de copias de Intervención de Tasa Que es un robacartas excepcional Muy buen robacartas Muy buen manipulador de biblioteca Como cualquier otro Manipulador de biblioteca De los de coste 4 que hay Y siempre se acaban jugando Así que este se va a jugar Porque es similar Pero es que además Te puede servir de counter Así que Perfecto Doble función El mazo tiene un montón de sinergias Ya digo Muchas cartas tienen dobles funciones Súper útiles Y lo vamos a probar Por cierto ¿Había por aquí alguien Que me estaba retando? Oh ya no Si estuviese todavía el reto Le daba a jugar contra él Con este mazo Y lo probábamos contra él Venga va Vamos a probar el mazo de Aaron Díaz Un mazo que ya digo Me ha gustado mucho Que tiene muchísimas sinergias A ver Lógicamente No es el mazo perfecto No es un mazo con el que vayáis A ganar un Mythic Championship ¿No? O en el que vayáis a llegar a Mítico O sí Nunca se sabe ¿No? Vamos a ver Buah Esta mano es penosa Me la voy a quedar Porque salimos nosotros Y tenemos buenas cartas Son buenas cartas Pero son súper lentas De cuarto y quinto turno Vale Nosotros vamos muy lento Pero nuestro oponente va muy rápido Vale Esto no está mal Fuegos de dimensión Más maga Guardián de élite Es una buena combinación Para el cuarto turno A ver si llegamos vivos A ese cuarto turno Es grull Vale Es una grull No es mono verde Me daría más miedo Que fuese una mono verde Estas salidas no son lentas Vale Porque ahora en el tercer turno Juega criaturas seguro Y van a crecer a 2-2 Y entonces ahí es donde Empiezan los problemas Vamos a ver si la criatura Que juega la mete con prisa Si es por ejemplo Un rompehechizos grull Podría ser con prisa No Pero es lo mismo Lo puede poner con prisa De hecho No No lo pone con prisa Yo lo habría puesto ya con prisa Viendo que es de sky Que te puede matar Todos los bichos Con un clarín Lo metes con prisa Pegas dos más Y fuera Y te olvidas Vale Es que Mala suerte Nos salvamos Los tres fuegos de la invención Vale Va a jugar otra criatura grande Estamos muertos Si no robamos la ira Ya Estamos muertos Porque obviamente No No crecen los coleccionistas de pieles A lo mejor tiene sencillamente Un filo asco Y también estamos muertos Salvo que nos robemos la ira Vale Es lo mejor que nos podía pasar Porque al fin y al cabo Ha perdido dos cartas Nosotros solamente una Vale Vale No hemos robado tierra Pero podemos jugar El deseo concedido Por cero de maná Y buscar algo Contra Contra lo que tiene en mesa Vale Lo suyo sería quizás Matarlo todo La avistación divina Al siguiente turno Puede ser la bomba Pero no sé si vamos a llegar No tenemos nada No tenemos nada Nos lleva ni un solo remo Barato este mazo De banquillo Que mal no? Podemos hacer esto El pega 5 Podemos jugar un hechizo De coste 4 Bueno Podemos jugar un final de la gloria De 1 No de 2 Sería 2 criaturas 2 Vamos a jugarlo Pagando Más que nada Pues es que Es que la digo Si no aprovechamos Si este turno No hiciésemos nada Entonces sí que estaríamos perdidos Tenemos que rezar A ver si robamos Esa cuarta Esa quinta tierra Perdón Uff Un engendro Escargano Va lo pone con prisa Crece el coleccionista De pieles Vamos a matarlo Tenemos que robar tierra Si robamos tierra Podemos hacer Visitación divina Más Más oblita Reverencial Y ganar la partida Ganamos la partida Bueno vamos a jugar de momento esto No es el fin del mundo Tampoco A ver si robamos tierra Y si robamos tierra Podemos hacer visitación divina Por ejemplo Uff Ahí está la tierra Podemos aguantar este turno Y el sin turno Hacer visitación divina Más oblita Y poner un montón de permanentes Vale Creo que no está mal del todo Girada Visitación divina Vale Si no nos mata este turno No voy a atacar Vamos a bloquear Podemos ahora hacer Doble Oblita Reverencial Y poner un montón de Ángeles 4 Por favor no juegues Filoascua Bestia buscada No nos mata todavía Porque podemos bloquear Aquí a todo Vale Nos quedamos a 5 Ojo Que se viene Ojo Que se viene No juegues nada Gracias Gratis Con esto podemos poner otro token Me acabo de fijar Lo malo Lo malo es que solamente Nos quedan 5 Hoy Que bueno Que bueno Ha sido buenísimo Últimamente me lo estoy pasando Tan bien Con estos mazos del suscriptor En serio Muchísimas gracias Por todos los mazos Que enviáis Siento no poder jugar Con todos Pero Porque es imposible No hay tiempo para jugar Con todos los mazos Que me enviáis Y traigo al canal Los que más me llaman la atención Ha concedido directamente Y vamos a poner otro más Con la tierra Que ponía otro token 4 a 4 Lo he visto fatal Que partidaza Que bueno Esta partida Vamos O sea Para hacer un clip Ojo A ver si un día me animo Y me pongo a hacer clips De hecho deberíamos Colaborar a la comunidad Para ir guardándolos Poco a poco Porque hacerlo todo de golpe Es una locura Es muchísimo trabajo Hacerlo de golpe Pero hacerlo poco a poco Cada día Grabar un clip De 20 segundos Con las cosas guapas Que van pasando en el canal Es mucho más fácil Él no nos podía matar Ese mismo turno Es una azul negra O sea Es una expert de control O quizás Dimir de control Pero esto es control ¿Vale? Ahora hoy en día Ves una tumba inundada Significa control Eso está clarísimo Expert de control Vale Puede ser un Perimalísimo Realmente Aunque se la podemos liar Con los encantamientos Estaba pensando Si guardarme la pelada De las alas Para más adelante Jugarla Es que no sé Vamos a jugarla Es que si nos robamos tierra Ahora También estamos Estamos fuera Vale Profecía de Medomai Es una carta muy buena Realmente Pero es para jugar En un mazo Que juega girado Así que yo creo Que nos estamos enfrentando A una expert hero Vale Que pena Tierra girada Pero bueno Es tierra al menos Hombre Harakiri Arti Nuevo seguidor Muchísimas gracias Bienvenido Ya sabéis que últimamente Estoy dejando las notificaciones Puestas Básicamente Ya lo he dicho alguna vez Básicamente Porque se me olvida Quitar las notificaciones Creo que quiero La quinta Tierra Oh no Venga Queremos tierra Queremos la quinta tierra Básicamente Porque se me olvida Quitar las notificaciones Básicamente Es por eso ¿No? Y entonces Como se me olvida Que tal las notificaciones Digo Pues bueno Ya las dejamos puestas Sin tonterías Y lo comento Cada vez que estoy grabando Y me salta la notificación De alguien Pues bueno Pues ahí se queda Podríamos haberlo Contra el estado Ahora que lo pienso La verdad Con la intervención De tasa La verdad es que Ni me lo he pensado Vale Aquí ha robado Un millón de cartas Tiene muchísima ventaja De cartas Pero a cambio Nosotros vamos a meter Dos hechizos Súper importantes En mesa Como son Tasa Y fuegos de la invención Salvo que juegue algo más Ahora A lo mejor Tenemos que jugar Esta intervención De tasa Y contrarrestar Ahora veremos No creo No creo Efectivamente Tendrá un counter No creo que lleve counters La verdad Esperemos que no lleve counters Vamos a atacar primero Me vamos para adelante Podría llevar No No lleva counters Vale Y lo siguiente También está guay Porque es una Tasa Habitante De lo profundo En este mazo Devoción 5 Es imposible Conseguir prácticamente Vale Otro augurio del mar La verdad es que La ventaja de cartas Y la manipulación De biblioteca Que tiene nuestro oponente Es absolutamente espectacular Lo cual tampoco Tampoco está mal Porque tampoco hace nada ¿Sabes? O sea Haz lo que quieras Mientras que lo único Que haga sea manipular Lo que pasa es que Claro Esa manipulación A largo plazo Le va a dar la posibilidad De hacer mil cosas Vale Ha mirado la carta superior De nuestro mazo Si que sabe lo que vamos a robar Uuu Esto no me lo esperaba ¿Quién creéis que va a ganar La guerra de los permanentes? ¿Él o nosotros? Vamos a intentar ganar nosotros La guerra de los permanentes Uuu Esto está guay Vamos a hacerlo sin pensar mucho Tenemos cuatro tierras Qué pena, ¿eh? Si no unas bajas de la guerra Serían graciosas Pero tenemos que coger algo De coste cuatro ¿Qué puede ser de coste cuatro Que le vaya a crujir? A ver Poner tokens Puede estar guay Pero es que nos falta Nos falta un poquitito de maná Visitación divina También estaría guay Hechizo de anciano ¿Qué es lo que pasa? Que es que Con la destrucción presagiada No puedes sacrificar tokens Se nos va a pasar la prioridad Ah, vale Tenemos una más Fin de la gloria También pone tokens Lo mismo de antes Asiok no sirve de mucho No veo clara ninguna Ninguna, ninguna, ninguna Jugada Piena alba de la esperanza Venga, va Y jugamos Alba de la esperanza Gratis Que al menos pone tokens Y vamos a jugar Nada más Porque se nos acabó Se nos acabó el turno Supongo que el siguiente turno Simplemente podemos sacrificar Esa tasa Y ya está, ¿no? La idea del alba de la esperanza La ventaja que tiene La gran ventaja Es que te permite robar Cartas extra, ¿vale? Entonces vamos a ver Si pudiéramos jugar más permanentes Tenemos a la de los deseos Que es otra criatura Que no me importa sacrificar Para esa destrucción presagiada A ver quién gana La guerra de los permanentes Como digo Nosotros tenemos que sacrificar Permanentes valiosos Y los suyos No son valiosos, ¿vale? Pero Como es una guerra Que creo que podemos llegar a ganar Vale, Teferi sí que es un problema Lo podríamos hacer contra el estado No podemos contraestarlo, perdón Porque tenemos fuego de invención en mesa Y no podemos No podemos Jugar en el turno del oponente Nada Solamente en nuestro turno Se me ha olvidado poner el token Por cierto ¡Ay, Dios! He dado por hecho que perdíamos Y se me ha olvidado poner el token Seguimos sin la tierra Con ese token estaríamos matando Ese Teferi ahora mismo Así que fallo No es el fin del mundo tampoco No me importa sacrificar esto En el siguiente turno Vuelvo a repetir Creo que podemos ganar La guerra de los permanentes Qué pena El fallo de no haber puesto el token Con el alba de esperanza Me he dado por perdido Y se me ha olvidado poner el token Bueno, tiene aquí otro permanente No me había fijado en ello Ladronzor atrevido Si no nos hemos quedado atascados De maná Uh, interesante Decide sacrificar el augurio del mar Para hacer adivinar Por tanto, ahora está obligado A sacrificar O la destrucción presagiada O el Teferi O jugar En su mantenimiento El ladronzor atrevido Para sacrificarlo Con la destrucción presagiada Vamos a ver qué es lo que hace Esto lo obliga a girarse En su propio turno De los seis de maná Tres Entonces me parece una gran jugada Qué lástima El no haber puesto el token Ah, se me ha ido la pinza Se me ha ido la prioridad Y ya tarde, claro Era crucial este token Del alba de esperanza Mira, sacrifico La propia destrucción presagiada Está jugando un poco raro Nuestro oponente De todas maneras Nosotros hemos cometido Un fallo, un misplay Porque se me ha olvidado Activar la habilidad Del alba de esperanza Vale, vale Lo que quería era hacer eso Vale, pues no podemos hacer nada O sea que esto no Esto no se va a acabar aquí Si hubiésemos robado tierras Robado tierras Podríamos haber hecho A dar los deseos A una purificación planar Por ejemplo Y haberle reventado la mesa Pero no hemos tenido esa suerte Vamos a poner el token Creo que es una guerra Que no podemos ganar Le dejamos ganar la guerra Y ya está No me resisto No me rindo Venga, tierra Ahí está La verdad es que la tierra Ahora mismo Casi no hace nada Otra tierra Nos vale Para el coste 6 más adelante Para tener más maná La verdad es que este maná Este mazo agradece Tener maná Bien, entonces La idea sería Me faltan Un montón de opciones La verdad Vale No hemos jugado ningún hechizo Podemos pagar 2 Y robar carta Vamos a pagar Vale, bien No hemos jugado hechizo Entonces Podemos hacer Oblita Más tasa O Prela de las alas Más soplita Es que supongo Que él lleva iras Supongo, ¿no? Sería lo suyo Si lleva ira Concedemos Venga, va Para tener más devoción blanca Nada más Simplemente lo estoy haciendo Llevar iras de calla Supongo, ¿no? O sea, un mazo tan de control Como el suyo Ha sacrificado el teferi En lugar de los encantamientos Lo cual es un poco extraño O simplemente porque va a jugar Otro teferi No creo que le hayamos No creo que no lleve iras Llevará 4 iras de calla Vamos, como 4 soles En cuyo caso podemos conceder Porque realmente ha obtenido Una ventaja de cartas tan bestia Este tipo de mazos Tan de control Con tanta Forma de destruir permanentes O hacerlo sacrificar No nos da muchas opciones Liliana, general de la horda No está mal Vale, juega teferi A ver si juega la ira Nos sube los fuegos De la invención Venga, va Rasgar el cielo Que es lo mismo que la ira de calla Es que ahora encima No solamente tienen la ira de calla También tienen rasgar el cielo Ni siquiera he puesto el token Pero no importa Porque vamos a sacrificar Se podría llegar a morir Por mazo él Tendrá alguna forma concreta De matar Blanco, blanco, blanco Vamos a jugar azul Podemos hacer Es que sigue teniendo La destrucción presagiada Podemos pasar La prioridad Y dejar de sacrificar cosas Vale, sabemos que va a jugar Una Liliana Así que la contrarrestaremos Con la intervención de Tasa No creo que lleve Muchos más counters Ahí se tiene el teferi No ha dicho nada No ha dicho nada Teniendo el teferi Nada, nada, nada No me acordaba Que acababa de jugar Hacho, teferi, Liliana No Teferi, turno anterior Liliana ahora O teferi ha sido Justo en su turno El mana le llegaba No ha sido el turno anterior Bueno, pues nada Esa partida Saber yo que estaba Venga, vamos a jugar La tercera partida La primera ha estado guapísima Con remontada épica La segunda Nos hemos quedado atascados En esas cuatro tierras No hemos tenido realmente Mucha opción en ningún momento Pero bueno La mano es buena Le falta el rojo Pero tenemos dos cartas Muy buenas Turno 2 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Venga, vamos a quedarnosla A ver si encontramos El mana rojo Tenemos doble blanco Para esto No podemos jugar dos De las siete cartas Que tenemos en mano Bueno, de los cuatro hechizos No podemos jugar dos Temur Temur Reclamation Puede ser Se está poniendo otra vez De moda la Temur Reclamation O será Temur de aventuras Bueno Lo descubriremos en breve Seguimos sin mana rojo Pero parece que estos clarines Por cierto Solo llevamos dos clarines Nos han salido los dos de mano No parece que el mazo del oponente Vaya a llevar muchas criaturas pequeñas De hecho, mira Esto da la sensación De que van a ser criaturas muy grandes Esta intervención de tasa Nos habría venido bien El turno anterior Pero si les hemos salido nosotros Está dudando Si Bueno, no Si no podemos hacer nada Si atacar o no atacar Es la única duda Vamos a no atacar Nuestro mazo se supone Que es más a largo plazo Le podemos Dejar Entrar en juego La bestia enamoradiza Pero no lo voy a hacer La vamos a contraestar Espérate Espérate Tiene justo dos más de mana Tiene justo dos de mana No he dicho nada No podemos contraestarla Con solo tres Vale, no pasa nada Oh, esto empieza a ponerse interesante Vamos a dar maga guardiana de elite Para robar carta Vale, bien Tierra Es una tierra girada Pero podemos hacer tasa El siguiente turno Y sacar y entrar Sacar y meter la maga guardiana de elite A ver si no nos la llega a matar Es una temor de aventuras Por cierto Entonces el removal Que lleva es gigante aplasta huesos Y no nos va a poder matar De momento La maga con gigante aplasta huesos Porque solamente hace dos Lo otro que lleva es ladronzuelo atrevido No lleva Bueno, no tiene trébol de la buena suerte Ojo que enseguida empiezan a entrar Los ochos, ochos O siete, siete sextos Necesitamos algo de poner tokens Para poder empezar a bloquearlos Eso va a ser importante Nos podemos comer cinco Vamos a ganar Como sabéis Como estáis viendo ya Vamos a ganar muchas vidas Todos los turnos No bloqueamos ni nada Vale, bien Bien, bien, bien Tenemos tierra enderezada Si queremos Podríamos hacer Vistación divina ahora Pero no nos interesa O sea, no conseguimos nada Con esa vistación divina Este turno Así que vamos a aprovechar La ventaja de cartas De la maga Guardiana delite Ventaja de cartas Y de vidas Adivinamos Estamos empezando Estamos empezando A situarnos en la mesa O nos sube tasa A la mano En respuesta Vale, bien jugado Realmente Tierra para abajo Ya tenemos tierras suficientes Así que no podemos Volver a hacerlo De la maga Guardiana delite Por cierto Ya puede jugar Un gigante de habichuelas Así que lo mismo Tenemos que hacer Un pequeño chumblock Ahí con esa prelada De las alas Tenemos que comer Otros cinco Tasa también gira Criaturas pagando cuatro Ojo Que la gente se olvida De ese pequeño detalle Vamos a tener que hacer Un chumblock Con la prelada De las alas Si juega uno de estos Seguramente un chumblock Tendrán Tengamos que hacer La buena noticia Es que esta tasa Ahora ya sí que va A activar su habilidad Vale, no hay más remedio Nos falta Bueno, quizás Algún mana blanco más No nos venga mal Del todo Atacamos únicamente Con la maga guardiana delite Y la sacamos Y la volvemos a meter Vale, la cuestión No nos valen los clarines Precisamente contra él Necesitamos La ira grande Ojo, esto sí nos vale Porque como sus criaturas No arrollan Lástima que tengamos Que hacer este bloqueo Vamos como un turno Por detrás Jugada de los deseos Algo bueno Bah, se nos ha ido De las manos esta partida Filo Claro, llevo una filo Vasca de banquilla Game over Mete de 20 Con esto Ah, qué lástima Qué lástima Bueno, yo creo que De todas maneras Aún así No han estado mal las partidas Este mazo Es un absurdo tier 1 Mazo muy bueno En el temor de aventuras Y el mazo anterior Igual, pues era un mazo Que nos venía muy mal De todas maneras Solo por la primera partida Que ha sido una locura Ha sido buenísima Divertilísima Ha merecido absolutamente El vídeo La pena Así que bueno Muchísimas gracias a Aaron Por haber enviado el mazo Ya sabéis Podéis enviar vuestros mazos A mazodelsuscriptor Arroba Magiblogtk.com Tenéis el enlace En la descripción del vídeo Justo debajo Podéis verlo Y no prometo Que los vaya a publicar Prometo leerlos Los leo todos Los valoro Y luego elijo Cual publico A veces me mandáis mazos Que acabo de subir O que acabo de jugar O lo que sea Entonces Los tengo que descartar Por ese motivo Pues habré recibido mazos Orzop de ganar vidas Pues 10 Mazos de ángeles Otros 10 Mazos de Yo que sé De algunos Que molan bastante Que a la gente le gustan Otros 10 Entonces al final Hay muchos mazos Que se repiten mucho Y no puedo traerlos todo el rato Entonces mazos de lobos Otros 10 mazos de lobos Así que por eso os recomiendo Cuando mandéis el mazo Si queréis que sea publicado Mandad algo que sea original Algo divertido Algo distinto Algo que no hayamos visto nunca Sé que son muchos requisitos Pero no es que los ponga yo Es que los pone la lógica Si queréis salir Y queréis ganar A todos los competidores que hay Que quieren salir aquí también Hay que mandar algo muy especial Para que quiera yo aquí publicarlo Para que podamos aprovecharlo Estoy haciendo 7 vídeos a la semana 7 días seguidos a la semana Todos los días de la semana Mazo del suscriptor Todas las tardes A las 8 de la tarde Hora de España UTC más 1 Entonces No me podéis pedir más Yo hago todo lo que puedo Nada En cualquier caso Espero que el vídeo se haya gustado Hemos acabado con una derrota Pero no me importa nada Porque este mazo me ha gustado mucho Ya digo Si en lugar de 2 clarines Hubiesen sido 2 iras La otra El time wipe La ira de coste 5 La partida la habríamos ganado Sin duda Así que estoy contento con ello Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como decía Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo